¡Hola! ¡Muy buenas gente! Pues aquí continuamos con la parte 16 Y bueno, hemos llegado ya al cañón y cana Nos quedamos justamente aquí cuando compramos el mapa de... de Tingle Ahora tenemos que ir a la cueva del fondo, ¿vale? Para conseguir sellar al hermano... El hermano del fantasma donde aprendimos la canción de la tormenta Y así hacer que la corriente vuelva... a su jodido cauce Así que ahora nos tenemos que meter en esta cueva Ahora básicamente lo que estamos haciendo es para conseguir la máscara de Guildo, ¿vale? Para podernos meter en el... en el pozo, para conseguir el escudo espejo Sin que las momias nos... nos den por saco Y para poder hablar con ellas Hombre, pues vengo de visita o de turismo Este es el... el que se ha pasado el lado oscuro Eso es magnético, genial Sí, es lo que más... es lo que más quiero en este mundo Morirme Vale, a ver, ahora rápidamente nos equipamos la ocarina Y acto segundo... la tocamos, ¿vale? Porque nos va quitando vida por segundo Una vez estamos tocando la melodía ya no Pero si tardamos mucho nos quita vida Y a ver, ¿cómo era la canción de la tormenta? Coño, está así Como para no acordarme, me cago en la leche Pues la mejor del Zelda, claramente Sí que puede ser ¡Oh, no! ¡Ay! Flipamiento for the wind, me cago en la leche ¿Se pone la pantalla así de una forma rara? ¡Ay! Bueno, y ahora veréis que el agua llega a la... a la casa de la caja de música Y las momias se alejarán de ella Y ahí podremos acercarnos sin que se nos tiren a la espalda a hacer el moñas Porque están ahí dando vuelta las momias Y hasta que no hacemos esto no... No hay forma La típica música de... de Noria, ¿no? Sería... Es escalofriante Bueno, es escalofriante en un juego como este, la verdad Luego las momias, eso sí Nos vamos a cansar de oír ruidos raros Bye, bye Vale, le tenían que poner hasta raja en el culo Es que todo este juego... ¡Ay, señor! Semejante chorrada para... ahora lo veréis Para meterse debajo de tierra No podían hacer directamente meterse debajo de tierra Que no, nos tienen que meter en una intro de media hora Uno, dos Uno, dos Además parece que están haciendo ejercicios Me cago en la leche Ahí está Ahora la niña saldrá Pamela La niña se llama Pamela, ¿vale? Ya que no hay momias Saldrá fuera de la... de la casa Y podremos entrar Soñaba con revivir... Ahí está, sí Es verdad, es verdad Que se... Que quería revivir a la... A la familia real De nada, hombre Para eso estoy Okidoki Hombre Tengo miedo al jefe de la... De la mazmorra En sí la mazmorra no Pero al jefe especialmente Le tengo miedo Poquetelita Si el pececito era... La leche de complicado Pues el... Los dos gusanitos Ya ni te quiero imaginar Bueno, no los queréis imaginar A ver Ahora vamos a nuestra preciosa... Bueno, preciosa casa No es nuestra A la casa... Esta que es la caja de música Y para que la niña salga de... De la casa A ver Antes tenemos que espantarla Y para que se meta, ¿vale? A ver, va a poner la careta Una de dos ¿Lo hacéis con la careta? O con bombas ¿Vale? Yo directamente lo hago con careta Porque me hace ilusión No hay más Ah, salimos pitando de aquí Ahora saldrá y empezará a andar Eh... No nos tiene que ver, ¿vale? Eh... Y nos tenemos que meter en la casa Yo os aconsejo Que os pongáis a vigilar desde aquí Y cuando veáis que está en la rampa justamente Os tiráis abajo y tiráis para arriba Y os metéis en la casa Ahí está Ahí está A ver si no me detecta ¡Que voy, que voy, que voy, que voy! Vale Ahora con el padre de Pamela Eh... Cuando salga del armario Que ya veréis Esto es escalofriante Como una niña ha podido soportar esto Pero bueno, eso Dejando eso aparte Ahora aquí lo que hay que hacer Es tocar la... Eh... La melodía de... De curación, ¿vale? No le hagáis nada Ni le intentéis atacar Que aparecerá Pamela Y os echará de la casa ¿Vale? Como se nota que me la he... Ya me la he miroteado Como sabía lo que me tocaba Y lo interesante es que Tú ves Eh... Al tío este Que se ha puesto la máscara Y lo que le ha pasado Y Link le echa dos huevos Y se la pone Oye, así como si nada ¡Padre! ¡Ay, señor! Al menos la... La escena ahora es feliz Pero es que imaginaros ¿Para qué debe ser para una cría? Está rodeada por momias Porque las momias Básicamente están alrededor De la casa Porque quieren recuperar A su compañero Véase al padre de Pamela O sea, imaginaros Las momias afuera El padre siendo mitad momia Metad... Yo qué sé Uf, está... Me da muchos escalofríos esto Fuera A ver Ahora después de haber conseguido La... La máscara Guildo Nos podemos meter En el pozo ¿Vale? Pero no lo vamos a hacer ¿Por qué? Porque... Porque soy majete Soy un majete ¿Vale? Eh... Vamos a ir Vamos a volver Al primer día ¿Vale? Porque en la ma... Eh... La ma... Bueno, sí Es una mazmorra Pero sí es el pozo ¿Vale? Vamos a llamarlo El pozo de las momias En el pozo de las momias Necesitamos Eh... ¿Qué eran? Eh... Y... Y... Y vale Eso se puede conseguir perfectamente Dentro del pozo Y las bombas Y demás Además uno nos pide Nos pide también agua Y tal Así que A ver Vamos a ralentizar el tiempo También es muy importante Eh... Necesitamos Eh... Un barril explosivo ¿Vale? No exactamente para el pozo Sino para más adelante Cuando vayamos al castillo Icana Eh... Hay una entrada Para llegar hasta... El salón Donde está El rey El rey Icana Y sus dos subordinados Necesitamos Eh... Un barril explosivo ¿Vale? Así que vamos aquí Voy a retirar 50 rupias A ver Venga va Retirar Bueno espera A ver si tengo más de 100 rupias Voy un poco limitado de dinero Vale Vale 200 ¿Qué coño? Vamos a retirar 100 rupias ¿Vale? Porque necesitamos 50 Para comprar El... ¿Cómo era? El... El barril explosivo Y 50 Porque necesitamos 5 judías mágicas ¿Vale? Para comprar Las... Las judías Así que A ver Vamos a transformarnos En gorón Yo siempre os aconsejo Que compres aquí Eh... El barril explosivo Lo que pasa es que En la parte que había que hacer Un tema con el... En el rancho Ramón Y con el Barril explosivo Yo lo que os enseñé Era comprarlo El más caro Y encima El que está En la otra punta Del mundo Pero bueno Eh... Al menos ahora lo... Lo veis Y... Y lo sabréis A ver Claro Es que necesitaré Necesitaré Ambas Es que ahora que lo pienso Tengo que ir al rancho Ramón Y para la leche Madre del amor hermoso Bueno Vamos a... A ver Vamos a teletransportarnos Primero vamos a hacerlo Del pantano Vamos a comprar Las... Las 50 judías A ver Donde está el pantano El pantano del sur Ahí Eh... Se pueden hacer En dos sitios Eh... En... En el jardín Del templo Deku Eh... Metiéndoos por el hueco Eh... Se la compráis Al pavo ese Las judías mágicas Pero la forma más Rápida y mejor Obviamente Es esta Ah lo veréis Es que Es tan simple Como que acercarse Al... Al Deku Vendedor que hay aquí Además haremos algo Que se me olvidó En su momento A ver Lo malo es que ahora Con esto Pierdo siempre El número De... De la compra O sea De la compra El número Pues 3 2 5 Etcétera A ver Tenemos que hablar Con él En forma de Deku O si no No nos venderán Nada Ahí está Judías mágicas Que la verdad Es que para quitarnos Problemas La podíamos haber Comprado En su momento Aquí Pero bueno A mi como se me va Siempre la bola Bueno aquí como Tenía 50 rupias Pues hasta que se me Terminen las rupias Es lo que tengo Que comprar Con lo cual Ahí está Perfecto De nada Hombre De nada A ver Ahora en forma De link Nos equipamos Antes No tengo la escritura Vale Claro Es que esto Hay que hacerlo Todo en el primer día Otra cosa Que me cago En la leche Este juego Está hecho Para que Para que me trolee Claramente A ver Voy a tocar Otra vez La ocarina Ahora vamos A ir al camino Lácteo Vale Para no retirar Tantas rupias A ver si me sale bien Vamos a pelear Porque esto es un Truco Vale Vamos a pelear Contra Un No sé si es un cuervo Un búho La verdad es que No lo sé Lo que es Mierda no Hay al menos Unas tres rupias Para que no me robe La espada O una botella Ahí Sobre todo Tenéis que tener Muchísimo cuidado Vale Porque si el pájaro Como os toque Y no tengáis rupias Os puede robar La arma Vale Normalmente A base De flechas No suele dar problemas Y está justamente Aquí Pero Esperad un momento Que tengo un problema Es que no tengo flechas Como he vuelto Ahí A ver Fuera A ver Ahí está El cuervo O búho O lo que sea La mierda esa Da igual Con que flechas Les demos Necesitamos Unas siete flechas Vale Si esperamos Que se acerque También es más fácil Darle Su puta madre Que susto Me ha pegado No me esperaba Que estuviera tan cerca Esto la verdad Es que casi Os diría yo Que spamearais Las flechas Porque ahora Que lo pienso Vale Si las flechas Me sobran Por todos lados Pero Exactamente La mana No A ver Ahí Venga va Muérete cabrón Encima Con la superapuntería Que tengo yo Pero básicamente Por el analógico De los huevos Venga Ya le deben quedar Dos flechas Mínimo Digo yo A ver Sobre todo Que no se ponga En un sitio Donde no podamos Coger luego La rupia Venga Hombre Muere Ahí está Ahora que era Una rupia De doscientas O sea Una Ahí De doscientas rupias Joder me he liado Yo solito ahí De una manera Así que esto es un truco Para conseguir Ahí básicamente Doscientas rupias Del tirón La verdad es que Está bastante fácil Yo he ido A lo seguro He ido A utilizar el arco Por lo cual Me ha costado Bastante matarlo Pero si Tenéis la espada Esmiril Y le echáis Un par de huevos Y la atacáis No dura Ni tres golpes Lo que pasa Es que yo soy Un acojonado Bueno Más que nada No acojonado Sino que no quiero Que se me joda La parte Que son Deciséis minutos Ya A ver Vamos a ir A comprar Un segundo barril Aunque espérate Me parece Que no he puesto El barril Por lo cual No he puesto El barril Ay Dios santo Es que las cosas Las cosas Las hago mal Y me pasa Lo que me pasa A ver Como da igual A la hora Que cumple El barril Eso si Espero acordarme A ver Camino lácteo Vamos a hacer Una forma De conseguir Leche Gratis Vale Y cuando digo Leche gratis Es que No tenemos No tenemos Que hacer Otra vez Lo del ataque De los Estraterrestres Y Y acabar Con ellos Vale Hay una forma De conseguir La leche Pero antes Vamos a ver Donde estás Aquí Y la ocarina Y la ocarina La vamos a poner Ahí A ver Poner la bombita Toma por culo No se puede ver Vaya por dios A ver Pues esto Desde el arco Ahí con dos huevos Me ha dado Hostia Pues si que tiene Onda expansiva La puta A ver La máscara Goron Esto básicamente Para acercarme Rápidamente Al rancho Bueno A la casa En sí A ver Ahora Hay que ir Al granero Vale Y vamos a Adelantar El tiempo Vamos a hacer Que metan Las vacas En la En el granero Vale A ver Como era Era esa Si Por cojones Era esta Yo me acuerdo Que La de adelantar El tiempo Se repite Mucho Las teclas Ahí Vamos a la noche Vale Eso si No nos vamos A quedar Para el ataque De los alienígenas Así que Les jodan Claramente Así que Ahora vamos Al granero Y Al lado De la vaca Bueno En frente De la vaca Tocamos La melodía De Pepona Vale Como era Como era Tío Como era Si Me ha tirado Y ahora Nos hablará Y nos dará Leche así Gratis Y si La vaca Habla Es mágica Te daré Un poco De leche Es calufriante Joder Ay Por Dios Y así Conseguimos leche Gratis Vale Esto más que nada Es un atajo Para que no tengáis Que repetir Otra vez Todo Y a ver Ahora vamos a ir A la ciudad Reloj A comprar Pólvora Bueno Barril De pólvora Yo al menos Me conformo Que no se me ha olvidado Yo sigo teniendo 200 rupias Joder Pues entonces compro el barril Y meto rupias En la En el banco Porque otra cosa no Pero En el templo Bueno En el templo En el castillo Y cana Otra cosa no Pero rupias Ahí conseguimos la de ellos No retirar No coño 100 rupias Que cruel Depositar No sé Porque nunca se sabe Cuando se necesita El dinero Así que yo aquí Con dos huevos Voy a vender O sea Voy a Retirar ahí 150 rupias Esto siempre Que volvemos El primer día Y le damos Bueno Llenamos El banco Hasta 200 rupias Nos da a las 5 Una chorrada Como una casa Pero bueno Que se le va a hacer A ver Vamos a comprar El barril Acordaros Es muy importante Vale O si no Dentro del castillo De cana Tendréis que salir Y volver a comprarlo Perfect Ahora vamos A volar Al cañón Y cana Ahí está A ver Está el final Del todo Ahí Cañón y cana Bueno Por si queréis Exploraros El pozo De las momias Completamente Necesitáis Una pota azul Os voy a decir Donde la podéis conseguir A ver Si me dejan mirar ¿Veis la cueva Esa que está ahí? Vale Espera Que no sé A ver Esa cueva Esa cueva Que está ahí Enfrente Os metéis Por ahí Y al final Del todo Habrá un vendedor De De Vendedor Un vendedor Deku Que os venderá Por 100 rupias Una poción azul Y a ver Por si os olvidáis Del Del Barril explosivo Y queréis volver a entrar Al castillo y cana Una vez tengáis el escudo Le dais aquí Os aparecerá un rayo de luz Y le podréis dar Al bloque este ¿Vale? Y así poder Atajar rápidamente Al castillo y cana Os digo esto Porque Así Por si acaso No tengáis que pasaros otra vez El El pozo Más que nada Así que nada señores Voy a cortar aquí En un lugar seguro Corto aquí Y si os ha gustado Ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Nos vemos